El momento para todo el país a través de la televisión pública argentina. Ahí está, va cayendo la noche, se va acercando el momento. El momento tan esperado por todos los que estamos aquí hoy. La bajada de antorchas que se encienda el pebetero, como se lo conoce aquí. Así que de esta manera nosotros vamos a ir transmitiendo el minuto a minuto de todo lo que aquí suceda. Krundi que se sigue sacando fotos, la mascota del Cerro Castor, con su casco, con su traje. Ustedes obviamente que son quienes hacen esto posible. Todas las personas que vinieron aquí hasta la ciudad de Ushuaia, hasta el centro de esquí más austral del mundo para seguir como cada invierno, como cada temporada, viviendo la nieve. En este momento está acaparando todas las cámaras, toda la atención Krundi que está andando por ahí adelante de la valla. La gente le saca fotos, los chicos se pasan, se sacan fotos, la verdad, disfrutando de un momento. Y está con mucha pila porque anda corriendo, anda saltando. Y en un rato presentaremos también su tema musical. Qué lindo. Y la gente que saluda también porque recuerden que nos están viendo en todo el país. La ciudad de Ushuaia tiene muchas actividades, acá pasan muchas cosas y está buenísimo tener la oportunidad de poder transmitirlas hacia cada rinconcito de nuestra República Argentina y, ¿por qué no? Del mundo, porque también estamos por Internet. Es una buena manera de invitarlos. Invitemos a todos en el país donde estén a que vengan a Tierra del Fuego porque mirá la nieve que tenemos. Qué nieve. Vamos, ¿te parece? Vamos a tener reconocimientos a atletas olímpicos, si te parece. Son muchísimos. Aquellos que nos representan en diferentes partes del mundo, en otros países, que llevan adelante diversas actividades relacionadas al deporte invernal. Así que directamente nosotros nos vamos a conocer quiénes son ellos, quiénes son nuestros deportistas fueguinos que deslumbran en diferentes partes del mundo. Presentamos, tenemos un video para presentar a nuestros deportistas, a quienes van a ser reconocidos en esta tarde. Vamos con eso. Falta un poquito, falta un ratito todavía, no importa. Nos hacemos esperar un ratito. Ya se viene el reconocimiento para todos los atletas olímpicos, que son muchos. Para eso también lo vamos a invitar a alguien que sabe mucho de esto. Martín Pérez, nuestro compañero, lo vamos a invitar a que se acerque, porque él entiende mucho de esto. ¿Estás por ahí, Martín? Vení con nosotros, vení con nosotros, porque es el que sabe de deportes. Él está siguiendo constantemente cada uno de los deportistas en todas las disciplinas. Así que estaría bueno que en el reconocimiento esté Martín, que es la palabra autorizada, se puede decir, a la hora de reconocer a cada uno de nuestros deportistas. Así es, sabe mucho de deportes, es parte también de nuestra querida Televisión Pública Foguina, así que lo vamos a invitar. ¿Está por ahí, sí? La verdad que miro la pantalla y veo el árbol atrás. Es increíble el marco que tenemos, el escenario natural, porque estamos en un escenario hecho de nieve compactada. Realmente impresionante, increíble todo el trabajo que se ha hecho para esta fiesta, para esta edición 2018 aquí en el Cerro Castor. También impresionante, increíble el trabajo que ha hecho toda la gente que trabaja en el canal, en la Televisión Pública Foguina, que son los que laburan. Nosotros estamos acá enfrente, la verdad, ponemos la cara nada más, pero los que laburan están detrás de cámara, que han tirado cables, han tapado cables, han hecho zanja, han hecho de todo esta semana para poder llevarlos a todo el país. Así que el reconocimiento para toda la gente que trabaja en la Televisión Pública Foguina, los que realmente laburan, que son los que no se ven. Así que para ellos vaya el reconocimiento. Así que somos muchos los que estamos. Nosotras solamente nos vemos, pero son muchísimos. Y es muchísima también la gente que vino, muchísimos los atletas que van a ser reconocidos. Muchos estuvieron en diversos mundiales, en Juegos Olímpicos. Hay mucho talento realmente aquí en Tierra del Fuego. Y qué mejor manera de verlo que reconociéndolos. Acá tenemos nosotros los diferentes premios, los reconocimientos, que en un ratito los vamos a estar entregando. Reconocimiento que nosotros no vamos a tener nunca, porque nunca nos pusimos un esquí, por ejemplo. Ah, yo probé la tabla de Snow. Así me fue, igual me caí. Tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo por ahí de aprender y en algún momento, no sé si ser reconocidos, pero por ahí aprender. Tenemos el lugar, estamos en un lugar donde el que no esquía es porque no quiere. Es verdad, totalmente. Puede hasta Krundi, que es la mascota, no vamos a poner nosotros. Krundi es un maestro. Krundi la tiene claras. Krundi es un maestro, olvidate. Él sigue sacándose fotos con todo el mundo. Él sigue disfrutando esta noche tanto como nosotros. Una noche muy especial. Aquí está el que sabe deportes. Este sí sabe deportes. Bienvenido. ¿Cómo anda, amigo? Yo creo que a Claudio D'Amico le van a dar el premio al remador número uno. Porque usted la rema, ¿eh? Y cuando hay que remar en nieve. Hay que remar en nieve. Bueno, aquí estamos, por supuesto. Me parece que es un reconocimiento que vamos a vivir dentro de un ratito a, bueno, a quienes comenzaron. A mí me tocó darle un abrazo recién a Luis Argel, ¿no? Y digo, me parece que es el que comenzó todo. Por allá lo veo al profe Menzi, que hoy le toca la, bueno, la función de formador, pero también fue olímpico. María Giró. Bueno, veo a Martín Bianchi, que creo que tiene por allí. Hay un montón. Y después están los nuevos, ¿no? Más allá de que... El último representante. Por allá veo a Beltrame. Pero también el desafío de hoy, yo se lo voy a decir. Si usted le saca a Matías Zuluaga 15 segundos que le diga algo, yo le compro una tabla de snob. Usted dice que es muy guisa, me la va a comprar, pero no la voy a poder usar. El tipo demuestra en la pista. Hoy Zuluaga le va a demostrar. No está hecho para charlar con la prensa, por lo menos por ahora. Estamos hablando de los deportistas que nos han representado tantas veces y a nivel olímpico y nos han dejado tan bien representados. Sí, después le vamos a preguntar, ¿no? Porque hay todo un reconocimiento, una movida para el esquí de fondo, pero ¿podrá ser que también se intente sacar algún joven deportista del viatron? Que lo tenemos medio abandonado, digo, porque hay algunos olímpicos que hicieron esta disciplina combinada que es el disparo con carabina y el esquí de fondo. Y bueno, como que se puede ir perdiendo en el tiempo y se practica. Yo miro competencias internacionales y se practica el viatron. Me gustaría que vuelva a haber algún deportista como el de aquellas épocas. Martín Pérez, usted es un hombre de televisión, sabe que la cámara está allá, mire para allá. Escúcheme, usted que ha venido, tantas veces ha venido a esta fiesta, le ha tocado animar esta fiesta. ¿Cómo ve la de hoy? No, la de hoy la veo especial, principalmente por lo que vos decías. Una toma real dimensión, no solo de las redes sociales, sino de la posibilidad de la TDA y la posibilidad de que nos estén viendo en vivo en todo el país y en muchos países limítrofes. Pues me parece que este es el gancho para que, como también ustedes decían, la gente nos venga a visitar, ¿no? Estamos lejos, es cierto. Por ahora, y creo que va a ser así, hay conectividad, hay muchos vuelos. Véngase al fin del mundo, que no se va a arrepentir. De paso, practica deportes invernales, pero venga a visitarnos, que creo que tenemos que fomentar el turismo interno también, ¿no? La verdad que decíamos eso. Invitamos a todo el país, a aquellos que están mirando y les gusta esquiar, sobre todo aquí en Tierra del Fuego, en el fin del mundo. Tenemos nieve, tenemos mucha y tenemos centros invernales como este, que están a la altura de cualquiera en cualquier punto del mundo. Totalmente. Y recuerden también que en las redes sociales hoy tenemos una consigna, un hashtag. Aquellos que suban videos y fotos, háganlo bajo el hashtag Snow Lovers. Snow Lovers, amantes de la nieve. O también hashtag Cerro Castor. De esta manera queremos unificar y que bajo ese hashtag salgan todas las fotos y todos los videos que vayan subiendo a lo largo de esta jornada. Bien, necesito, todos están con los teléfonos en las manos, ¿no? Acá está la antena de la telefonía. Busquen la televisión pública Fueguina. En vivo. Y chequeen si estamos saliendo, porque se puede ver, así que, y de paso, mandarle un mensaje al pariente de la provincia de donde somos. Che, mírennos que estamos saliendo en vivo, no estoy en la tele, mirame por el teléfono. Esa es la manera, ¿no? Martín Pérez, llegó el momento de los reconocimientos, así que usted creo que tiene claro esto y le parece presentar a cada uno de los que van a ser reconocidos. Si me da el papel, yo no se lo leo. Vamos de a uno, vamos de a uno. Los hacemos, los invitamos a subir al escenario. Ahí vamos a decir el nombre de cada uno de los que van a ser reconocidos. Bueno, vamos a comenzar con Alejandro Giró. Desde el 71 al 89 participó en competencias provinciales de esquí de fondo. Desde el 78 hasta el 89 también en competencias nacionales de esquí de fondo. Martín Bianchi, ¿cómo le va, mi querido? Desde el 81 al 89 participó en competencias nacionales. Están viniendo todos, ¿no? Por supuesto, les vamos a contar la breve historia de cada uno. Breve o importante o compactada. En el año 86 y 87, hablando de Alejandro Giró, participó en la Copa del Mundo Juveniles de esquí de fondo. En Italia, campeonato mundial de Viatron Junior en Finlandia, campeonato italiano de esquí de fondo también en Italia. Esto tiene que ver ya con el año 87 al 88, la Copa del Mundo de Viatron, lo que le decía. La Copa del Mundo de Viatron en Alemania y en Italia. Los Juegos Olímpicos de Calgary en el 88 en Canadá. Gustavo Giró, que no lo vi, pero la vi a María. Este, bueno, otro, ¿no? Que tiene sus palmanes. Usted va a Tierra Mayor y lo puede encontrar allí laburando. Pero fue nuestro representante también, desde el 77 al 89. Del 95 al 2009 participó en la competencia de trineos tirados por perros también. Esto es importante decirlo. En el Usuaias Leg Dog, aquel que supe estar también cubriendo, logrando siempre lugares en el podio. Bueno, es impresionante lo de Gustavo también, ¿no? Porque ha participado en Marcha Blanca también durante mucho tiempo. Copa del Mundo de Viatron en Italia. Copa del Mundo en Alemania. Y Juegos Olímpicos de Calgary también en el 88. Luis Argel. El que no conoce a Luis Argel es el señor de los anteojos. Levante la mano, Luis. Podría levantar la mano, Luis. Dicen que es el que comenzó todo, Luis. De allí, a partir de él se inspiraron muchísimos de los que después fueron atletas nuestros. A los 9 años, dice, subió su primera montaña. Y desde ese momento se enamoró de los deportes en la naturaleza. Comenzó la práctica de esquí de fondo en el año 77. Motivado por Gustavo Giró, con quien trabaja en el Valle de Tierra Mayor. Y rápidamente se destacó en la disciplina y obtuvo resultados a nivel local y nacional. Si te parece, compartimos el video que quisimos presentar hace un ratito. Vamos a compartir con todos ustedes y con todo el país este video presentación de este momento. Adelante con el video. ¡Gracias! 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 Ahí están, uno a uno. Quienes hoy son reconocidos por el Cerro Castor y por Popper. Ahí está el video presentación de quienes son reconocidos en este momento aquí sobre el escenario. Fuerte el aplauso para nuestros deportistas, pero fuerte que se escuchen en todo el país. Ellos son nuestros, nos representaron muchísimas veces y de la mejor manera. Va a ser entrega del reconocimiento en representación de Popper y del Cerro Castor. Mariana Vélez, bienvenida a reconocer a nuestros deportistas. Son muchísimos, un orgullo nacional. Algunos que se fueron formando, casi todos, aquí en este mismo lugar. Así que realmente es un orgullo que en su propia tierra sean reconocidos sobre un escenario que es hasta de hielo. Así que esto es muy emotivo. ¿Conoces alguno de estos, Martín? Un montón y me parece que reivindica un poco lo que nosotros siempre bregamos desde la difusión del deporte. Los deportes invernales generan pertenencia, identidad y creo que estos atletas y los que vendrán justamente son de nuestro suelo. Ahí está la foto final entonces. Fuerte el aplauso nuevamente para nuestros representantes que de esta manera fueron reconocidos por tantas veces que nos representaron fuera del país. Así que muchísimas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso. Así fueron reconocidos nuestros deportistas. La verdad que una noche, momento de emoción. La verdad que muy lindo ver gente que hace muchos años que está con el deporte. No te vayas, vení con nosotros, quedate. ¿Te quiere ir? Nosotros vamos invitando amigos. Ustedes están muy toñados, muy lindos. Yo estoy medio croto. Me bajo cualquier cosa que me necesite, estoy acabando. Gracias Martín Pérez, como siempre, siguiendo el deporte y hoy, por supuesto, como no podía ser de otra manera, participando de esta gran fiesta. ¿Vamos a invitar a las autoridades a subir al escenario? Por supuesto, porque este es un trabajo en conjunto, les recordamos. Tenemos al Infoetur, al gobierno de la provincia. Al propietario. A la gente del cerro también. Son muchísimos los que hicieron posible este evento, llevarlo adelante. Así que queremos que estén sobre este escenario también. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes, noches ya. Aquí recibimos a la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, al vicegobernador Juan Carlos Arcando, por supuesto, Juan Carlos Begué. Vamos a pedir la palabra primero de quien es el máximo representante del lugar en el que estamos hoy, que es Juan Carlos Begué. La idea es, bueno, que le cuente un poco a todos los presentes y a todo el país, porque estamos en vivo para todo el país a través de la televisión pública fueguina y a través de la televisión pública argentina. Juan Carlos, cuéntenle un poquito a la gente cómo se vive este momento. Bueno, gracias a todos por estar acá nuevamente, como todos los años, es un compromiso de parte de ustedes y de parte nuestra, de seguir creciendo, seguir mejorando el producto, para que Tierra del Fuego, digamos, tenga una temporada invernal cada vez mejor, haya más trabajo, mayor ocupación en los hoteles, mayor ocupación en los autoranes, y bueno, todo lo que esto implica, la catarata que produce el turismo cuando la gente nos visita. Y este año tenemos la suerte, digamos, importante que la señora gobernadora ha venido a abrir la temporada, que es muy importante para nosotros, inaugurar esta nueva inversión que hemos hecho en la base, que es un edificio nuevo con una pista de patinaje, digamos que creo que lo que hace es mejorar el producto para toda la gente que nos visita. Muchas gracias por todo, vamos a ser breve porque tenemos la bajada de antorcha enseguida, así que simplemente agradecer todo esto y agradecer también, como no tengo experiencia mucho en hablar, a las autoridades que nos están acompañando, al señor vicegobernador, a todos los funcionarios públicos que están acá presentes. Y simplemente pasarle el micrófono para que los salude a todos, la señora gobernadora. Ahí está entonces, sí, como decía, fuerte el aplauso para Juan Carlos Begué, que es, digamos, el gestor de esta gran fiesta, y bueno, la verdad que la estamos pasando realmente muy bien. Y ahora la palabra para todos ustedes y la sensación de este momento de la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego. Buenas tardes a todos, la verdad que estoy emocionada de ver tanta gente, a los de allá, no saben los que hay en la ruta todavía, tanta cantidad como los que hay acá. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por esta iniciativa, por hacer crecer a la ciudad de Ushuaia, habiendo desarrollado, vos y toda tu familia, este magnífico emprendimiento, por las nuevas inauguraciones, por nuestros deportistas, por Luis Argel, por Gustavo y María Giró, por Matías Zuluaga, que compiten olímpicamente y que les ha ido muy bien. Quiero también aprovechar el momento para agradecer a la Secretaría de Deportes, a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, a la Cámara de Comercio, al Diputado Nacional Alejandro Grandinetti de Rosario, porque tenemos que conectarnos con Rosario, con Córdoba, para que venga muchísima gente de Argentina, pero también muchísima gente del mundo. Ushuaia tiene un muy buen invierno, así que Juan Carlos, creo que esto es una bendición, esta nieve, este lugar, este paraíso, es algo increíble y tenemos que vivirlo a full. No tenemos que renegar ni un momento, ni cuando hace 10 grados bajo ceros, ni cuando cae toda esta nieve, porque esta nieve es para los fueguinos, trabajo y es trabajo genuino. Así que yo quiero también agradecerles esa paciencia que por ahí tienen cuando se nos dificulta algo en el invierno. Y quiero desearles una muy exitosa temporada a todos los centros invernales, a este y a los demás centros invernales, y decirles que en el mes de septiembre vamos a ser parte también de los Juegos Nacionales de Invierno. Por primera vez, Tierra del Fuego es sede de esta competencia de invierno. Quiero entonces, junto a todos ustedes y a los que todavía vienen caminando, dejar formalmente inaugurada la temporada 2018. A disfrutarla a pleno. Muchas gracias. Gracias señora gobernadora, con anuncios muy importantes para la provincia, así que más que orgullosos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias a todas las autoridades que estuvieron presentes aquí con nosotros. Y por supuesto la palabra de Juan Carlos Begué y de la señora gobernadora. Nosotros nos vamos a un corte chiquitito, chiquitito, porque ya cuando volvemos se viene la bajada de antorchas y la llevamos para todo el país en vivo desde la televisión pública fueguina. ¡Corte y venimos! ¡Corte y venimos!